Les prometí hablar un poco de política, un poco más, pero les quiero contar, hacer una pequeña introducción. El día sábado, Carlos Pañi, en una columna, escribió que es una columna sobre los 20 años de kirchnerismo, que para superar la nueva crisis de legitimidad, este año, como en 2001, asoma un nuevo populismo de sentido inverso. Ayer, Fernández Díaz, también en La Nación, escribió que el traumático fin del ciclo menemista se cargó la palabra mercado. El notable ocaso de este neopopulismo feudal se está cargando la palabra Estado. Es decir, en ambos casos, los dos colegas lo que plantean es cambios de paradigma. Fundamentalmente, es lo que ha observado una encuesta de Federico González y Asociados, que revela que los argentinos se han vuelto liberales, pero conservan rasgos muy progres. Y al respecto, nuestro colega y amigo, Diego Dillenberger, escribió una nota estupenda en la web de TN, que recomiendo leer, pero que ahora vamos a comentar con él mismo. Diego, buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamar, Hugo. Bien, 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 así es. Ahí, evidentemente, los argentinos nos volvimos más liberales, y eso explica en buena medida el crecimiento que por ahora sigue imparable de Mirey. Pero, bueno, siempre se mantienen ciertos rasgos progres que venían, ¿no? Y esto viene porque lo que hizo Federico González fue muy interesante, y es replicar nueve años, casi una década más tarde, una encuesta que, bueno, que fue muy comentada en todo el mundo, obviamente, pero acá en Argentina particularmente, que había hecho un instituto muy prestigioso de encuestas de Estados Unidos, que es el Key Research Center, en donde, bueno, buscó una forma lo más uniforme posible de medir en más de 40 países del mundo a ver cuánta aceptación, cuánto rechazo tenía la economía de mercado. Pero en lugar de preguntar, bueno, ¿qué opina usted de la economía de mercado?, que suena algo un poco más conceptual, o qué opina del capitalismo, si se quiere, bueno, preguntó de una manera muy concreta. ¿Está de acuerdo con la frase de que la gente está mejor en una economía de mercado aunque algunos sean ricos y pobres? Esa, por ahí, es un poquito la pregunta de fondo. Bueno, y en todo el mundo obtuvo mucha aceptación, incluso países que hasta llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, el número uno en la aceptación de este principio de que hay ricos y pobres era Vietnam, que Vietnam, bueno, le había ganado la guerra a Estados Unidos en los 70 y esto, bueno, hace 10 años, estamos hablando de 2014, 9 años, Vietnam era el más procapitalista, China estaba entre los primeros, Venezuela, ¿no?, en ese momento ya estaba Maduro reemplazando a Chávez en Venezuela, estaban entre los más capitalistas, por supuesto, estaba Estados Unidos, la mayoría de los países. ¿Y Argentina? Y la Argentina era el más anticapitalista de todos y esto, puesto en un mapa, era muy curioso porque en el mapa, bueno, previsiblemente se usaron los colores, el verde para los más capitalistas y distintos tonos hasta llegar al rojo. El único país en rojo era la Argentina. Y parecía, viste, esos chistes, viste que circulan chistes en las redes sociales, de que cuál es el único país del mundo que es donde pasan cosas que realmente solo pasan en Argentina y aparece en rojo ahí en el planisferio. Bueno, parecía un chiste, pero no era, realmente era así, ¿no? La Argentina parecía en ese momento el país más anticapitalista del mundo. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué pasaba en la Argentina? Se estaba empezando a ir al kirchnerismo y estaba llegando el gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos. Y, bueno, vos recordarás que, bueno, que Mauricio Macri de repente que pintaba con una propuesta, bueno, si se quiere, de centro derecha, pro mercado, etcétera, bueno, en un momento empezó a decir, no voy a privatizar nada. Cuando ganó, definió su gobierno, él especialmente, su jefe de gabinete, Marcos Peña, como socialdemócrata, y vos recordarás al asesor ecuatoriano, Jaime Durán Barba, que incluso hasta llegó a decir, no, no, lo que pasa es que Mauricio Macri es la nueva izquierda latinoamericana. Bueno, pasó bastante agua bajo el puente, obviamente no hace falta recordarle a los lectores que el gobierno de Macri, al no poder hacer la reforma, o no querer hacer la reforma que debía hacer para cambiar lo que había heredado, fracasó. Y lo que hizo Federico González es salir a preguntar lo mismo, de la misma manera, a los argentinos en la encuesta nacional, online. Y preguntó de la misma manera, o sea, está de acuerdo o en desacuerdo con la frase, en la economía de mercado, la gente está mejor, o la mayoría, perdón, está mejor, pero hay ricos y pobres. Y, oh sorpresa, el resultado fue más o menos el mismo. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión se llega después de todo el agua bajo el puente que pasó? Porque en el Interim hoy, si vamos a hacer un promedio de todas las encuestas que estamos viendo por ahí, bueno, podríamos decir que dos tercios de los argentinos quieren votar del centro a la derecha. Y ya no tienen ninguna duda de que la economía de mercado es superior y que la Argentina, intentando lo contrario, fracasó. Sí, a mí siempre me queda la duda, por cuánto tiempo el argentino, que es cholulo por naturaleza, va a seguir la moda, ¿no? Porque yo creo que esto está de moda hoy por hoy, pero además no está de moda por capricho, está de moda por la comprobación, ¿no? Pero, ¿hasta cuándo no le toques el interés particular al argentino que no se va a dar vuelta nuevamente? Muy beleta, creo, ¿no? Bueno, esto depende un poco de cómo se explique y qué se haga, ¿no? Acá la diferencia con aquella época es que en el medio apareció Milley. Milley no solamente es un fenómeno de intención de voto, pero es un fenómeno también de opinión pública y que cambió la definición de muchos términos. ¿Qué es lo que pasó? Porque esto hay que explicarlo. ¿Por qué el argentino es liberal? Porque, insisto, por lo menos el 62 tercios de los votantes hoy quieren votar del centro a la derecha, y esto es un cambio importante. Bueno, esto tiene que ver con Milley y que con su prédica cambió muchas formas de ver las cosas de los argentinos. Por ejemplo, entendieron los argentinos claramente de dónde viene la inflación. Si vos haces una encuesta hoy, ¿quién tiene la culpa de la inflación? Bueno, el 70% le tiene claro que la culpa la tiene el gobierno. Después, ¿por qué es la inflación? La gente tiene claro que la inflación es porque se emite demasiado y porque se emite demasiado porque se gasta demasiado. Este, digamos, fenómeno que no era fácil de entender, hoy se entiende. Entonces, la gente entendió que si no se resuelve el problema del déficit y del Estado, tampoco se resuelve la inflación. Entonces, cuando vos preguntás, bueno, pero va a haber ricos y pobres en una economía de mercado, y te dicen, igual que hace nueve años, entonces la pregunta de qué pasó, en el que pasó tanta agua bajo el puente, y sin embargo los argentinos siguen contestando de la misma manera, contra toda la experiencia que tuvimos en los últimos años. Recordemos, al fracaso de Cristina le sigue el fracaso de Macri, le sigue el fracaso de Alberto, bueno, de Alberto y Cristina, con lo cual se entiende que los argentinos cambiaron, pero en ese aspecto no contestan diferente. Bueno, y esto es porque tiene que ver que, por ahí la pregunta está mal hecha, o sea, está bien hecha para muchos países, pero no está bien hecha para la Argentina, porque con todo lo liberal y promercado que se puede haber vuelto al argentino, tiene determinados rasgos, digamos, progre, lo que llama Federico González, el enano progre que le sale de adentro, que bueno, que se mantienen, ¿no? Bueno, vos recordarás cuando, en la época de Alfonsín, una vez Neustad, Bernardo Neustad lo había invitado a Adriana Falacci, una famosa periodista italiana, corresponsal de guerra, bueno, que había cubierto la Argentina y la guerra a Malvinas, etc. Sí, claro. Y dice, bueno, los argentinos sí, ahora votaron a Alfonsín, que es un gobierno más bien progre, etc., pero tienen un enano fascista adentro, ¿no? Y eso quedó, lo del enano fascista, lo que los argentinos teníamos un enano fascista. Bueno, lo que nos deja un poco el kirchnerismo es un enano progre, en donde cuando vos hablas de pobres, ya la gente se asusta y dice, no, pobres no. Claro, lo que hay que explicarle a la gente es que, bueno, que tenemos en estos momentos más pobres que nunca. O sea, con más de 40% de pobres, ya tenemos muchos pobres. Entonces, ¿qué hizo Federico González? Hizo la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, pero la hizo un poquito más conceptual y dejó a los pobres y los ricos afuera. O sea, es como que los argentinos dicen, sí, necesitamos mucho más mercado y menos Estado, pero no podemos imaginar que haya desigualdad. Nunca hubo tanta desigualdad como la hay ahora, ¿no? Entonces, cuando vos preguntás, dejando de lado a los ricos y a los pobres, oh, sorpresa, bueno, más del 60%, obviamente que está a favor de la economía de mercado, como lo están demostrando las encuestas electorales. Entonces, quizá, en aquel entonces, cuando el Pew Research Center hizo la pregunta, homogénea para todo el planeta, hay cuestiones culturales, lingüísticas, si se quiere, ¿no?, más que ideológicas, que en la Argentina no funcionaban, y no funcionaba esa pregunta de esa forma. Entonces, lo mismo pasa, fíjate vos, con términos como ajuste. Para nosotros, para los argentinos, cuando te tiran con ajuste, que no, eso es malo, entonces está bien, hay que cobrar muchos impuestos, tener un Estado grande, porque si no hay que ajustar. Bueno, lo que hizo Milley fue, de alguna forma, lograr que la opinión pública entendiera que los que están ajustados son los argentinos, y que están ajustados por un Estado que los ajuste. Entonces, lo que él está proponiendo es, bueno, ajustemos a la casta, ajustemos a la política. Bueno, eso es un tema que los argentinos recién ahora están empezando a cambiar, y vos fíjate que me tocó vivir que hay culturas en donde palabras que para nosotros son normales, también suenan malas. Porque ajuste no tiene nada malo, el ajuste es el contrario de desajuste, o sea que tendría que ser algo bueno en el fondo. Pero para los argentinos, ajuste, el peronismo logró que ajuste sea una mala palabra, que es preferible desajuste. ¿Cómo pagar las deudas, por ejemplo? Por ejemplo, pagar las deudas es malo cuando en realidad no hay otra. La otra palabra... Diego, haces un muy buen punto con el tema de la reforma laboral, que hace la gente al respecto, y creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando recién. Claro, que es una cuestión de cómo se plantea, cómo se explica. Por ejemplo, Macri intentó hacer una reforma laboral, hizo una propuesta muy buena de reforma laboral, cometió el error político de llevársela a la CGT a ver qué opinaba. Por supuesto, la CGT le dio marcha atrás y murió. También había fracasado antes de la RU, en fin, todos fracasan con la reforma laboral. Mucho más temprano, más cercano, Antonio Aracre, que fue fugaz asesor presidencial, fracasó con un intento de reforma laboral. ¿Por qué? Porque el sindicalismo, la CGT, planteó los términos de qué significa una reforma laboral. Y una reforma laboral, para el sindicalismo, significa quitarle derechos a los trabajadores. Entonces, cuando vos preguntas, en los términos planteados y definidos por el sindicalismo desde hace muchas décadas, si efectivamente la gente dice, no, no, no se le debe quitar los derechos a los trabajadores. Ahora, cuando vos le planteás a la gente, pará, pero derechos tienen hoy una minoría de los argentinos que trabajan, que son los que están en blanco en relación de dependencia. La mayoría son cuentapropistas, están en negro, viven de planes, no tienen trabajo, no trabajan. Entonces, cuando vos le planteás eso a la gente y le decís, nadie con una reforma laboral le puede tocar los derechos a ningún trabajador en relación de dependencia por una cuestión legal. O sea, ninguna reforma laboral le hubiese podido tocar los derechos a los actuales, a sus derechos indemnizatorios, etcétera, etcétera. Sí, porque son derechos adquiridos, ¿no? Son derechos adquiridos y como la ley se llama, ley de contrato de trabajo, vos no podés cambiar un contrato retroactivamente. Pero esto no se explica. Entonces, lo que trata de explicar de alguna forma, bueno, se empezó a explicar ahora, veremos si se puede imponer, que lo que se quiere cambiar son las condiciones para contratar a nuevos empleados para que los empresarios, sobre todo las pymes, que son las que mueven el amperímetro en el mercado laboral, en cantidad de gente que pueden contratar, no tengan el riesgo altísimo de los juicios laborales ni los costos altísimos que tienen hoy los empleados en relación de dependencia para que puedan largarse a contratar gente. Y eso, ahora se está tratando de alguna forma de meter y muy interesante cómo la semana pasada la CGT volvió a machacar sobre lo mismo y al decir, de ninguna manera, les contestaba de esa forma a Patricia Burrich, a Spert y a Milay, que hablaron de que está en sus proyectos una reforma laboral, de ninguna manera lo van a permitir. Bueno, nuevamente estamos en la misma. ¿Sabrán ellos explicar que no le van a tocar los derechos a ningún trabajador y que lo único que va a hacer la CGT con una reforma laboral es ganar en aportantes a sus obras sociales, por ejemplo? Bueno, ese es un tema fundamental casi lingüístico que tiene que superar el gobierno que viene si quiere hacer una reforma laboral, sin la cual difícilmente va a poder empezar a hacer una reforma del Estado para que deje de ser el Estado el único empleador de la Argentina con la consecuente decadencia de inflación que ya lleva décadas. Diego, te tengo que dejar, pero realmente ha sido muy jugoso todo lo que vos decís, sobre todo porque verdaderamente esta elección de 2023 parece ser una divisoria de aguas ideológicamente hablando. Veremos después cuánto se sostiene, que eso es otra cosa, ¿no? Ese es otro tema, así es, así es. Gracias por ser amado. Un gran abrazo y otra vez te agradezco. Diego, muy amable. Un abrazo, saludos. Diego Dillenberger, nuestro colega que se ocupa puntualmente de análisis de la opinión pública, alguien que conoce bien desde adentro el mundo de la comunicación. y la cuja. Y la cuja.